El Departamento de Recreación y Deportes cuenta con una nueva secretaria, luego de que el Senado confirmara unánimemente en la sesión legislativa a la destacada atleta y licenciada Adriana Sánchez Párez como titular de la agencia. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, volvió a reiterar que no se va a fusionar el Departamento de Recreación y Deportes. Nosotros no vamos a aceptar que el Departamento de Recreación y Deportes se consolide con una agencia. De las 278 baquerías que hay en Puerto Rico, cerca de 128 no tienen luz. Así salió a relucir luego de una vista ocular que realizó la Comisión de Agricultura que preside el senador Luis Verdiel en la baquería Las Palmas, en Camuy. Llevamos cuatro meses y medio sin el servicio de energía eléctrica. Te diría que no he salido del área por preocupación en negocio. La Comisión de Hacienda del Senado, presidida por la senadora Migdalia Padilla, realizó una vista pública sobre varias medidas, entre ellas la resolución conjunta del Senado 153 de la autoría del senador independentista Juan Dalmán Ramírez, que le ordena al secretario de Hacienda que agote todos los mecanismos y remedios legales a su disposición, incluyendo la vía judicial, para reclamar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos que, en cumplimiento de sus obligaciones legales vigentes, le pague al gobierno de Puerto Rico el dinero que la deuda, en concepto de lo que ha retenido por el cobro del arancel del café. El senador por el distrito de San Juan, Miguel Romero, participó de Promesta Conference, organizada por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, para, junto al sector público y privado, desarrollar iniciativas para el desarrollo de la isla ante el momento histórico que atraviesa Puerto Rico. El presidente de la Comisión Conjunta sobre el Internado Legislativo, Jorge Alberto Ramos Comas, Luis Daniel Muñiz, dio la bienvenida a la legislatura a los estudiantes universitarios que participarán este semestre de la experiencia laboral en el capítulo 1.